Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros y nos acompaña aquí en el estudio, ya sabe usted, nuestro analista Alfredo Canseco, bienvenido, Alfredo. Hola, Naya, bienvenida, no te había dado la bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Qué bueno que ya regresaste porque nuevamente claro que sí. Aquí de plano puro bullying en este programa. Ay, ¿en serio? ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? Hay que darle rating al programa. No, 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 muchas gracias por estar con nosotros, gracias, te agradecemos. Nuestra analista y hoy vamos a hablar del rey de los deportes del béisbol. Bueno, para puras vergüenzas. ¿Pero qué les parece si antes tienes una mención por allá, pero explícanos de qué se trata. Rápidamente, vámonos en Sports Shock, tienen todo lo que buscas, todo en deportes, uniformes, accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y mucho más. Todo esto lo encontrarás en JP García, número 119-A, esquina con Hidalgo, Colonia Centro. Para más información, comunícate al teléfono 51-678-78. Todo lo que necesites en caso que tengas una lesión, lo encontrarás en Sports Shock. Ya apuntaron la dirección, chavos, en caso de alguna lesión, algo, pues ahí pueden encontrar precisamente, pues, lo que ustedes necesiten. Ahí está. Gracias. Y ahí está la información, Nayar Ortiz. Así es, Gustavo, Alfredo, si me permiten, voy a mencionar las redes sociales. Se nos estaban olvidando, público querido. El teléfono del estudio es el 205-6300. Recuerde que usted también nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere llevarse una guía de medios, quiere llevarse un calendario de guerreros de Oaxaca, usted también puede, pues, comentarnos ahí, tenemos tarjetas de descuento que ahorita les vamos a explicar. Y recuerden que también, si nos pueden encontrar en el Twitter, aparecemos como MVM Deportes. Pueden ustedes contactar a Gustavo, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM, y nuestra página de Internet es www.mdmtelevisión.com, donde pueden ustedes seguir toda la programación y recuerden la repetición, Gustavo, por favor. Correcto, a las 00.30 horas y a las 7 de la mañana puede disfrutar este gran programa de MVM Deportes. Hoy jueves, y bueno, pues, ¿qué te parece si ahora sí? Vamos, continuamos con nuestra formación deportiva, Nayar, y tenemos por ahí. Antes de continuar, la directiva de Guerrero de Oaxaca nos envía para nuestro público dos tarjetas de descuento para toda la temporada en cualquier localidad, excepto Palcos, y excepto en las series contra Diablos Rojos y Tigres, con la cual van a poder entrar pagando la mitad de precio. Tenemos la mecánica de que vamos a decir tres palabras claves. Sí. El programa de hoy es la primera, el día de mañana vamos a tener la segunda, y el lunes la tercera, cuando ustedes tengan la tercera palabra clave, nos van a llamar, y las primeras dos personas que lo hagan se van a llevar esta tarjeta, que la verdad, pues, está muy. Sí, muy atractivo. Muy atractivo, llevársela, pagar la mitad para ir a ver a los Guerrero de Oaxaca. Durante toda la temporada. Durante toda la temporada. Ya lo que resta de la temporada, es correcto, lo que resta de temporada. Exactamente. Lo que resta de la temporada, está la oportunidad. La guía de medios también, tenemos el calendario, dos por uno, barabara, barabara. A ver, Alfredito, por favor, invita a la gente. Tenemos calendarios, guías de medios, nos hablan, les damos calendario, guías de medios, dos por uno, vía redes sociales, vía llamada telefónica, ahí están, están muy bonitas, todavía tenemos algunas. Sí, es correcto. Y, este, pues, participe con nosotros. Así es, pero, ¿qué les parece si ahora sí continuamos con nuestra información? ¿No lo permiten? Es correcto. Bueno, pues, fíjate que el defensa mexicano Héctor Moreno, pues, está dando mucho que decir, ¿cómo ves? Es un excelente jugador. Así es, pues, fíjate que es pretendido por el Arsenal de Inglaterra. El Arsenal necesita reforzar su zona defensiva de cara a la próxima temporada, por lo que estaría dispuesto a pagar diez millones de euros por el ceguero mexicano, en el español Héctor Moreno. El defensa de los periquitos ha estado en la órbita de los Gunners. Sin embargo, hay otros equipos que también lo están sondeando, por lo que cuando dirigido por Arsene Wenger, haría esta oferta para quedarse con el central azteca. Así lo informó el portal italiano y licidario. Moreno ha sido pieza fundamental en la defensa del español desde su arribo, lo que ha provocado que sea un futbolista codiciado por algunos conjuntos del viejo continente. La temporada pasada, el mexicano saldría, pero su fractura evitó que pudiera ser transferido a otro club. Pues, así está la situación con Héctor Moreno. A ver, nuestro analista, Alfredo Canseco, ¿qué opinas al respecto? No, fíjate que Héctor Moreno se ha consolidado en Europa como uno de los mejores centrales. Desde que llegó al español ha sido titular indiscutible. Es el cambio generacional de Rafa Márquez en la selección mexicana. Se va a convertir en el capitán de la selección mexicana en muy pronto tiempo. Es un muchacho serio que se llega a trabajar y la verdad es su trabajo muy, muy, muy bien. Qué bueno que ojalá pueda dar el salto a un equipo más grande, a una liga más competitiva como lo es la Premier League de Inglaterra, donde la verdad es más difícil marcar que en la española. Y ahí vamos a ver hasta dónde son los alcances de este muy buen defensa central mexicano. Bueno, pues les deseamos lo mejor a Héctor Moreno y bueno, pues de cierta manera pues ya viene también un juego que estábamos comentando hace un rato de México contra Argentina y donde van a dar a conocer a bastantes jugadores que han estado jugando en Europa y bueno, pues ahí es donde va a dar la oportunidad a varios mexicanos para demostrar sus aptitudes. Así es, Gustavo, y qué bueno que la selección mexicana tenga encuentros de este nivel con con estas selecciones tan poderosas como en la Argentina, pero México tiene muy buen equipo con los jugadores que están en Europa. Toda la razón, pues ahí está la información de Héctor Moreno. Así es, Gustavo. Bueno, pues, ¿qué te parece, Alfredito, si ahora sí nos vamos a echar un mano a mano. Entramos en detalle. Venga, venga, recio. Pues resulta ser que los guerreros de Oaxaca, pues a uno no, no levantan el vuelo. No, fíjate. Nada. Que desgraciadamente fueron a Puebla y en el primer juego de la de la serie les dieron una. Feo. Les cayeron a palos. Veinte carreras por ciento. Y luego ayer que hubo doble cartelera. Es correcto. Pierden los dos. El primer juego estuvo muy apretado, fue un vuelazo de picheo. Muy bueno. Dos uno. No, terminó dos uno. Sin embargo, ¿qué pasa con los guerreros de Oaxaca? De visita es lamentable la actuación que están teniendo los guerreros de Oaxaca. El tiempo se acorta, los juegos cada vez son menos los que faltan y se complica la calificación a playoff, Gustavo. Mira, de cierta manera, estamos en esta primera vuelta. No hemos ni siquiera llegado a los 500 de porcentaje en juegos ganados y perdidos. En estos momentos se encuentra en el último lugar con 17 ganados y un total de 24 perdidos el equipo de los guerreros de Oaxaca en el standing de la zona sur. ¿Qué pasó con estos juegos? Primeramente le ganan por limpia al equipo de de los pericos de Puebla aquí en casa, que pensamos que de cierta manera pues ya iban a levantar el vuelo los guerreros, ya se habían como que encontrado con el triunfo y demás, salen de gira y pues ahí está estos resultados. Ya llevan tres al hilo ahorita y ahorita están perdiendo la parte baja de la segunda entrada, una carrera por cero. Así es que los guerreros de Oaxaca van a necesitar algo ya, un ajuste tremendo de extranjeros, tanto de mexicanos como tal cual. Y algo que me llama la atención de la liga mexicana también y tal vez desviándome un poco es del juego de estrellas que viene muy cerca, pues están convocando a tres guerreros de Oaxaca. Mike Jacobs, que es uno de los mejores ahorita. Lo que pasa, Gustavo, es que si tú ves los números de la ofensiva de guerreros, no son malos. No. Sin embargo, un mal de los guerreros de Oaxaca, no de esta temporada, sino de muchas temporadas atrás, yo creo que es el picheo, es la forma de elegir a los piches que traen a los guerreros, no está siendo la adecuada, no se tienen que ajustar dentro de la organización, pero yo creo que ya de una parte directiva, ¿no? Porque vamos, como te repito, los extranjeros están respondiendo al VAT, sin embargo. Algunos, algunos, no todos. Rivera ya despertó, Jacobs está teniendo buena temporada. Tim Torres es un ladrillo, 250 porcentaje siendo extranjero y todavía está lesionado y lo tienen ahí esperando a que tal vez despierte León que lleva adentro, pero aún no lo ha hecho. Sí, bueno, pero de alguna forma no, no se nota tanto, ¿no? Como en el picheo. José Ascanio, que llegó para reforzar el cerrador, por él pierden, este, antier, bueno, ayer, perdón, un error, abrió las puertas para Puebla y se acabó el gran encuentro, ¿no? Imagínate, entonces, hay detallitos que si nos podemos verlo fríamente y calculadoramente, en el béisbol y en cualquier deporte, todos los números son fríos y calculadores, lo sabemos. Todo, todo por números, todo jugador está por números. Si tú no das el resultado, bye, bye. Los mexicanos están teniendo mucho mejor resultado que los extranjeros. Sí, entonces, te repito, no sé si el escauteo es el que está fallando a la hora de tener los refuerzos, pero algo se tiene que hacer. Desgraciadamente, la afición también ya empieza a exigir. Ya. ¿No? Aunque en casa se han dado resultados, pues, en lo que cabe buenos, pero fuera nada más, ¿no? Y si no logras algunos buenos resultados fuera, pues, te vas a quedar fuera de los play-offs. Va, va, si hoy pierde el equipo de los gramos de Juárez, aguas, porque yo siento que la guillotina va a estar muy cerca, tanto para jugadores, tal vez hasta para cuerpo técnico. Estamos hablando de Tavo Álvarez, que es el encargado del coach de Picheo, junto con Braulio Neri, pues, el Picheo está, algo falta. ¿Qué pasa con el bateo? Bueno, están respondiendo, están haciendo su trabajo, Héctor Bernardo Álvarez está haciendo su trabajo también como coach, lo quiere mucho la afición. El manager, Enrique Echereyes, que es uno de los mejores en la Liga Mexicana de Béisbol, tampoco, algo. ¿Qué pasa? O sea, yo quisiera saber qué es lo que pasa con la organización de los guerreros de Oaxaca. La verdad, siempre han dado buenos resultados y ahorita ha sido una temporada pésima. Para el olvido, para el olvido. Desgraciadamente, los medios de comunicación y la afición nunca nos enteramos de lo que realmente pasa al interior, no solo de guerreros, sino de cualquier equipo profesional. Son muy herméticos en esos aspectos, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que quedar en el vestidor y en este caso así es, pero ojalá haya alguna reacción por parte de la actividad de guerreros, porque también si la gente ve que la directiva no hace nada, se va a empezar a alejar del estadio. Es correcto. Bueno, pues es parte del show, es parte del rey de los deportes. La palabra, la primer palabra clave para las tarjetas de descuento es, Nayeli. Por favor, Alfredo. 1998, año histórico para los guerreros. Es correcto. Es la primera palabra clave. Mañana daremos la segunda y luna es la tercera. Tienen que ser las tres palabras, por favor. Es correcto y bueno, ¿qué creen? Ya terminó, público querido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos hasta mañana. Gracias, Alfredo. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Hasta mañana. ¡Haz miedo, amigas! ¡Haz miedo, amigas! ¡Nos hemos! ¡Scríbete a nuestro canal!